Yo, Juan Fernando López, si gusta, me ponen todas las cámaras acá enfrente, lamento muchísimo, lamento muchísimo las apreciaciones del señor Presidente Constitucional de la República. Porque él es el llamado a tener o mantener la unidad nacional y no dividirlos. Él es lo único que vino a hacer es dividir. Una cosa así. Si en caso no nos ponemos de acuerdo, yo voy a convocar desde ahorita a una consulta popular. Voy a convocar a una consulta popular y que el pueblo de Quercatenango decida. Que el pueblo decida si sí es factible o no es factible el cargo de la miento. Nosotros vamos a hacer nuestra consulta popular en el municipio. Desde ya lo puedo convocar. Porque la consulta popular nos va a dar el parámetro. Pero recuerde que si se aplica eso se suspende también. O se derró. Disculpe. Vamos a empezar a hacer este tema y yo no quiero entrar a más controversia. Y no voy a venir y decir y exponer mi vida. De verdad, yo no voy a exponer mi vida. Si me garantizan ustedes. ¿Me garantizan ustedes que esta cosa va a llegar a su semistérmino? ¿A su semistérmino? Yo de la ventana le puedo decir a la gente. Yo no voy a dejar esto. Que le voy a decir, tengo suficiente valor. La petición puntual que ustedes le hicieron a la municipalidad. No les dieron la respuesta hoy por el argumento de que tienen que analizar la viabilidad legal de suspender el plan de ordenamiento territorial. En este lapso de tiempo que ha transcurrido desde la primera petición de ustedes. Creo que ese análisis ya se hubiera hecho. Pero igual no quiero entrar en polémica ni asumir posturas de otras personas. Atendí la petición de ustedes de llevar la pregunta de si va a salir y la respuesta fue completa al decir que no.